Música De falta de artistas, de otros géneros, nuevas propuestas y decidimos que hoy era el mejor día para ponerlos en la vitrina más grande que tiene esa gente, de los médicos. Entonces, Johan es un muchacho de El Páramo, muy sencillo, muy humilde, oigo que Samuel, el charaleño, son sangre de esta provincia, esperamos pues que a partir de este momento ustedes los tengan en cuenta en sus programas, es fácil. Música 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 Música